Todo ha sido excelente, todo el trabajo ha sido duro y fuerte, vas, entrenas todos los días y dejas que pase el tiempo. Las lesiones a veces detienen mucho y hacen que pierdas uno mucho tiempo, pero son parte de este deporte y les prometo que me voy a cuidar y voy a entrenar más inteligente para poder estar más activo cada vez. Estoy súper bien, estoy contento si es él o otro peleador. Yo estoy enfocado en el nombre que me pusieron ya y estoy listo para pelear contra Nicolás. Pero su mejor versión viene de un knockout, ganó por knockout. Se ve que es más inteligente ahora y pues nada, yo he encantado de pelear con los mejores. Ser candidato para la noche, también que se preste para knockout, su misión. Ya saben que yo busco todo eso. Igual yo creo él también. Ah, es lo más increíble, bro. Eso no se explica, pues por eso peleo, por eso lo hago, por ese sentimiento de ganar y salir y es increíble. Pues excelente, bro. Allá en Trump se trabaja durísimo, se trabaja día a día. El profe Raúl tiene un sistema increíble y pues van a seguir creciendo como todos los que sigan trabajando diario fuerte. Es increíble para mí, bro. Ya es la segunda vez que compartimos cartelera. En Dana White Contender compartimos cartelera. Es increíble, bro. Me siento bien seguro cuando ando con un amigo así, que va a pelear también. Pues más que nada representa el buen trabajo que hacemos, las ganas que tenemos para salir adelante y pues estoy muy orgulloso de ellos cuatro, Irene, Pantera, todos. La verdad son increíbles y están poniendo en alto México y a toda nuestra gente. Es que no se pierdan mi pelea porque va a estar muy buena aquí por UFC. En vivo.